Aquí vamos nuevamente cantando un nuevo corrido Este se lo dedicamos a mi Señor Jesucristo Por seguir salvando almas de las garras del maligno El pueblo de Mufisboro está siendo bendecido Por medio de un ministerio y un hermano muy querido Su nombre es Merequildo de Veracruz ha venido Los hermanos que le ayudan son personas muy sencillas Son gente trabajadora van sembrando la semilla Y andan evangelizando a todas horas del día Pero el diablo que es astuto Ha querido derribarlo Mandando a lobos rapaces para destruir el rebaño Pensando que así mi hermano nos seguirían predicando Pero Dios que está con él Y nunca lo ha abandonado Y como al patriarca Job Más y más lo ha prosperado Y con una nueva iglesia El Señor lo ha levantado Mi hermano sigue adelante No te pare ni un ratito Que para llegar al cielo Nada más falta un brinquito Pero dicen tus hermanos Los seguidores de Cristo No te pare ni un ratito 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 Gracias por ver el video.